Esto está buenísimo porque bueno, van a dejar intacta su memory card para que trabaje solamente con el Frequency Boot o el OPL, lo que le instalen, ¿no? Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games. Y hoy justamente les muestro esta PlayStation 2 que nos trajo un cliente para pasarla a funciones de pendrive. Sí, así es. Así que bueno, quiero comenzar a ponerle juegos a través de un USB. Nos trajo el pendrive nuestro cliente. Así que un saludo grande ahí para Gundy. Aquí nos trajo este pendrive de los Minions. No sé qué tal bueno será. Justamente está chipeada la consola. Vamos a apagar y encender. Muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Cómo puedo saber si está chipeada? Bueno, debe salir ese logo que acaban de ver, ¿no? Que decía Matrix. ¿Sí? Saliendo ese logo de Matrix, nos aseguramos de que está chipeada la consola. Es uno de los métodos, ¿no? Bueno, justamente quiero hacer este video no para explicar nuevamente cómo se hace el proceso de justamente jugar desde el USB, sino también para despejar algunas dudas que muchos de ustedes, los queridos suscriptores, me dejan en los comentarios. Así que también están invitados. Si les queda alguna duda, dejármelo en los comentarios. En un próximo video también les damos solución. Bueno, lo principalmente, lo que me preguntan es cómo grabo el Ulaunchef al CD. ¿Sí? Yo siempre dejo un archivo en mi computadora, en la cual justamente lo tengo acá. DVD ISO Ulaunchef, que hay que grabarlo a través de un programa, ¿sí? Yo utilizo el Ultra ISO, a un disco, ¿no? Este es el que vamos a insertar en la consola que está chipeada. Bueno, ¿cómo se graban los discos? Me preguntan muchos. Creo que descargar un programa mucho ya lo saben hacer. Descargan el Ultra ISO. También les puedo dejar el link en la descripción. Es instalar muy fácil. Solamente instalar, aceptar, siguiente, siguiente, hasta finalizar. Una vez ya instalado, solamente necesitamos una lectora de discos y también una lectograbadora, ¿no? De discos. Y también ahí el disco virgen, ¿no? El DVD virgen. También se puede hacer con un CD común. No DVD, sino que un CD. Se puede llegar a hacer, pero bueno, obviamente necesitarían descargar el ISO de formato CD. Que también se los voy a dejar en la descripción. El de DVD y el de CD, ¿sí? Solamente descargarían la versión que le corresponde y luego el proceso es el mismo. Así que bueno, vamos a grabar el disco. Obviamente procedemos primero a insertar el disco, ¿sí? El DVD a la grabadora. Una vez ya insertado, nos vamos acá hasta el archivo ISO. Le damos clic derecho. De ahí nos vamos acá a Ultra ISO, que es el ícono del programa. Y acá a grabar, ¿sí? Ahí, grabar. Nos vamos ahí. Bueno, justamente se nos abre esta ventana en la cual nosotros acá le damos la velocidad de grabación. Siempre hay que seleccionar la menor velocidad, así se graba bien. Y acá, bueno, va seleccionada la grabadora de discos, ¿no? A una velocidad mínima. Que en esta ocasión es 4X. Bueno, simplemente le damos a grabar. Ahí comienza justamente el proceso del grabado del DVD. Y nosotros acá, nada, esperar que finalice el proceso, ¿sí? Va a comenzar a cargar hasta llegar al 100%. Bueno, amigos, ya ha finalizado el proceso. Justamente se ejecuta automáticamente el DVD ya grabado, señores. Así es. Así que ahora procedemos a conectarlo a la consola. Bueno, no a conectarlo, a insertarlo en nuestra consola, ¿sí? A ver, que con una mano es difícil. Vamos a insertar, ¿sí? El DVD en la consola. Vamos a ver si lo agarra la primera. No sé en qué estado estará el lente de esta consola del cliente. Vamos de paso a reiniciar la consola. Matrix, el logo del chip. Vamos a ver si carga ya la aplicación. Ulaunchef es un explorador de archivos, ¿sí? De PlayStation 2 que ejecuta, obviamente, archivos ELF, ¿sí? Punto ELF. Bueno, vamos ahora. Ya lo agarró. Muy bien. El láser funciona muy bien. Bueno, justamente ahora lo que tenemos que hacer es entrar al pendrive a ejecutar los archivos ELF, ¿sí? El pendrive está acá. Todavía no le pasamos nada. Así que vamos a eso, ¿eh? Bueno, amigos, ya insertado el pendrive. Siempre, justamente, recomiendo formatear el pendrive, ¿sí? En formato rápido. Recuerden que debe estar acá, en formato FAT32, ¿sí? Así que, bueno, le damos ahí a formatear. Se hace nada en 3 segundos. Bueno, y ahora dentro del pendrive colocamos estas carpetas que también las puedo dejar ahí en la descripción que es el Freenzy Boot y el OPL oficial que tenemos acá, ¿eh? Así que nada, los pasamos al pendrive. Una vez ya copiados. Luego podemos pasar los juegos también, ¿no? Pero bueno, eso lo haremos luego. Vamos ahora a la consola, ¿sí? Conectamos el pendrive en la consola. Puede ser en el 1 o en el 2. Si no funciona en uno, lo pueden poner en el otro puerto. Y nada, a ver, creo que ya está bien. Justamente cuesta un poco por lo que está ese dibujito del Minion. Bueno, amigos, lo asesiné al Minion. Le saqué la cabeza del pendrive. Porque si no, no entraba aquí en la consola. Bueno, ahora sí, ¿eh? Muy bien, ya insertado. Vamos ahora, presionamos más. A ver si acá no se ha tildado. No, está tildado. Vamos a tener que reiniciar todo. Al no estar conectado al pendrive, bueno, se tildó en esa parte la aplicación. Así que nada, reiniciar y volver a intentar. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a círculo. Ahora bajamos hasta donde dice más. Acá, bueno, vamos a entrar al Freeancy Boot, ¿sí? Con el círculo. Acá está la aplicación. Freeancy Boot.elf. Ejecutamos con el círculo. Y acá ya estamos en esta aplicación. Vamos a formatear la memoria. Sí, ahí a Format MC con la X. Ahí la va a detectar. Le damos OK. Comienza el proceso de formateo. Listo, ya se formateó. Le damos a instalación. Yo utilizo multiversionistal. Acá le damos a continuar. Y bueno, acá nos sale un error, ¿sí? No USB de punto IRX. Esto quiere decir que faltan archivos en nuestro pendrive. Esto quiere decir, si yo los pasé a los archivos, a todos, los únicos que se necesitan, es que no funciona bien este pendrive. Este pendrive no es de buena calidad o no es compatible con el proceso. Así que lo lamento, Minions. Así que vamos a probarlo con otro pendrive, señores. Bueno, amigos, le cambiamos el pendrive, ¿sí? A la consola. Le agregué uno acá que teníamos en el local. Así que, bueno, obviamente con el conocimiento del cliente, ya sabe. Bueno, amigos, ya coloqué otro pendrive para hacer el proceso. Vamos a abrir todo de vuelta. Lo que son los programas y demás. Acá le damos a círculo. Bajamos, le damos a más. Acá bajamos y entramos a lo que es el Fancy Boot. Acá le damos a instalar. La memory card ya está formateada. Así que simplemente vamos directamente a lo que es el multi-version install. Acá le damos a OK. Y bueno, ahora no nos salió ningún tipo de error. Así que comienza la instalación. Así es. Se está copiando todo. O sea que al cliente le vamos a tener que decir que este lindo pendrive de los Minions no sirve para este proceso. Es de muy mala calidad. Bueno, y le ponen muñequitos como para llamar la atención y que la gente se los compre. Pero bueno, lamentablemente no sirven. Vamos a esperar ahí que finalice justamente esta instalación, chicos. Muy bien, ya finalizado. Les aparece este mensaje. Acá solamente le dan OK. Y lo que vamos a hacer es apagar la consola. Voy a retirar el disco para que ven que no estoy haciendo trampa. Retiro el disco. Bueno, vamos a iniciar la consola. Este modelo como es de la serie 9000 vamos a justamente, pero encendemos la consola a presionar el R1 del joystick. Así que dale. Le damos encendido. Presionamos el R1. En estos modelos no aparece el menú. Ahí está. Listo. Se ejecutó el Ulaunchef que está justamente que viene con el Finsy Boot en la Memory Card. Ahora si le damos ahí, presionamos el círculo. Acá podemos navegar dentro del sistema. Vamos a más, que es el pendrive. Y acá tenemos los archivos. Ya estamos listos para ponerle juegos. Podemos abrir el OPL, por ejemplo. Ahí está el OPL. Jugar. Siempre lo renombro como jugar. Ahí se va a abrir justamente la aplicación. Lista para cargarle juegos. Brothers. Dos horas después. Y una vez acá, vamos a ingresar a las configuraciones. Acá vamos a bajar hasta donde dice USB Mode. Acá lo ponemos en automático. Vamos acá donde dice Default Menu. Y lo cambiamos a USB Games. Damos X. Acá abajo le damos a OK. Una vez acá, chicos, simplemente vamos a guardar los ajustes. En Save Chains. Muy bien. Está guardando. Una vez guardada la configuración, le damos círculo. Acá presionamos Start. Y acá nos aparecen los juegos. Nosotros luego podemos también descargarle las portadas para que aparezca todo el arte ahí. Se hace con otro programa que se llama OPL Manager. Que también ya lo hice en otro video. Bueno, justamente ya aquí podemos probar los juegos. No hay ningún problema. Bueno amigos, ahí está. Como pueden ver, ya está funcionando el PES 2021 que le hemos colocado. Bueno, está funcionando muy bien ya con pendrive la consola. El pendrive todavía tiene más memoria libre. Si no que el cliente me pidió solo dos juegos por ahora. Ya luego va a pensar él qué le va a poner. Vamos a resolver también, chicos, otra consulta que muchos me estuvieron consultando. Sobre el tema de la Memory Card. Muchos me preguntan. Pino, si flasheé la Memory Card con OPL, ¿sigue sirviendo para guardar partidas? Bueno, la respuesta es que sí, pero no es recomendable. Porque con muy pocas partidas la vamos a llenar. Lo lindo es directamente ya utilizar otra Memory Card en el slot número 2 para guardar partidas. Y si no, también con el OPL podemos crear Memory Card virtuales. Sí, señores. Memory Card virtuales. No, no hice nada acá. Memory Card virtuales dentro del pendrive. O sea, ¿qué vamos a hacer? Guardar partidas en el pendrive. Eso lo vamos a hacer a continuación. Que es algo muy, pero muy fácil. Que, bueno, sobre todo he tenido muchas consultas sobre ese tema. Así que vamos a abrir el OPL nuevamente. Bueno, acá tenemos los dos juegos que están en el pendrive. Por ejemplo, vamos a utilizar el Dragon Ball. Acá vamos a presionar el triángulo encima del juego. Acá donde dice configure VMC. VMC significa Virtual Memory Card. Le damos a X. Acá justamente vemos que no está instalada ninguna. Acá, por ejemplo, no set, dice. El slot 1 Virtual Memory. Acá le damos a X y ahí se va a agregar el nombre. Acá podemos poner el nombre de la Memory Card. Acá de cuántos megas. Creo que con 8 está bien. Total va a ser digital. Y al último le damos a crear. Sí, apretamos OK. X, perdón. Y va a comenzar a crearse dentro del pendrive una Memory Card virtual. Esto lo debemos hacer con cada juego. No creen que solamente lo hacen una vez. No, cada juego va a tener exclusiva su Memory Card virtual creada dentro del pendrive. Esto está buenísimo porque, bueno, van a dejar intacta su Memory Card para que trabaje solamente con el Frequency Boot o el OPL, lo que le instalen. Así que nada, vamos acá a crear. Y ahí quedó. OK. Listo, brothers. Ahí está. Dos slots. Nada más y nada menos. Bueno, podemos guardar cambios para asegurarnos también. Ahí le damos círculo. Círculo. Acá también al PES. Le hacemos su Memory Card. Ah, perdón, perdón. Era sobre el juego. Presionar el triángulo. Y ahora vamos a configurar Virtual Memory Card. Le damos acá a crear. Crear. Y bueno, con una sola yo creo que está bien. Pero, bueno, se van a ahorrar mucha memoria en su Memory Card. Valga la redundancia. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden seguirme en TikTok, que hace muy poco abrí mi cuenta. También recuerden seguirme en Instagram, donde estoy avisando de cada directo, de cada video. Estamos más en contacto directo ahí a través de Instagram. Y, bueno, nada. A través de Facebook, Twitch. Ya saben, brothers. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en el próximo video. Chau. 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 Chau.